El día de hoy voy a prepararles los mejores rollos primavera de verduras de su vida Así que quédense aquí en este video porque yo soy Mr. Tibón y estás en En Mas Carbón Así que mas que mos Vamos a preparar la masita para que puedas hacer la base del rollo primavera Si no quieres batallar puedes omitir este paso y comprar unas tortillas de estas que ya venden de harina crudas Y te van a servir muy bien Pero si quieres hacerlo desde cero pues vamos a darle Si quieres conocer los ingredientes y las cantidades exactas dale pausa al video en este momento porque te los dejo aquí Aventamos la harina Vamos a echarle la frícula de maíz también llamada maicena tradicionalmente en México Sin miedo al éxito raza no le tengan miedo a esto Esto va a salir de lujo, confíen en mi Salecita Es rosa porque es del Himalaya pero usa sal normal Sal afina, patrocínanos Azúcar y el agua Vamos a mezclar muy bien nuestra masita Le recomiendo que antes de hacer su base o su tortilla para el rollo primavera Por favor pongan el aceite al sartén porque se les va a quedar pegado como a mi Ya tenemos nuestro sartén bien enaceitado y bien caliente Hay que tenerlo a temperatura muy bajita porque si no se nos va a quemar nuestra oblea Digo nuestra base de los rollos Entonces vamos a echarle aquí Así Así como si fuera un hot cake por decirlo así Y luego lo vamos a desparramar con la misma cuchara así en forma circular Quedaron las bases de los rollitos Pero perfectos, en serio Sigan las instrucciones tal cual porque si funciona Si funcionó, si funcionó Bueno, ahora ya vamos a empezar a hacer el guisado Miren, vamos a agregarle a nuestra cacerola un chorrito de aceite Estoy utilizando esta cacerola para no andar batallando que se me... Que los vegetales se anden saliendo en el sartén Ok, entonces vamos a ponerle aceitito Ahora en mascarboneros vamos a agregarle un dientito de ajo picadito finamente Así Ahora vamos a ponerle cebollita Así Oh manches, huele bien rico Vamos a esperar a que esto suelte todo su sabor Que la cebollita se suavice Vamos a echarle aquí de una vez este, este es pimiento verde Ustedes pueden ponerle las verduras que ustedes quieran Ahora si en mascarboneros vamos a echar, miren, aquí tengo repollo, este, zanahoria y calabaza Cortado en tiritas Este repollo yo ya lo había lavado y desinfectado, ok Para avanzarle al video Ok, vamos a echar aquí todo, todos los vegetales Todos, todos los vegetales Vamos a mezclar todo muy bien Bien mezcladito Y ha llegado el momento del sazón en mascarbonero Vamos a echarle salecita al gusto Le voy a echar una pizquita de azúcar Vamos a echarle un toquecito de canela Miren, más o menos se podría decir que es la puntita de una cucharada Tampoco va a quedar dulce, no se preocupen Va a quedar muy bien Y vamos a utilizar salsa de soya Al gusto A mi si me gusta echarle pues más o menos Pues para que quede con buen saborcito, bien balanceadito Y ahora si mezclamos todo esto muy bien Vamos a esperar a que reduzca un poquito Que se ablanden todas las verduras Ya le di vuelta a esto A mi me gusta echarle un poquito más de sal Para que también el otro lado que no le cayó la sal agarre Entonces ya le eche un poquito más de sal Y seguimos mezclando Ya tiene aquí aproximadamente como 4 minutos Yo creo que lo voy a dejar unos, que serán, unos 2 minutos más Para que dé un total de 6, 7 minutos cocinándose esto Está a temperatura fuego medio Está en fuego medio Un momento ya de armar nuestro rollo Vamos Así Este se ve cruda No se puren Ahorita vamos a freírlo Ok Vamos a rellenarlo De nuestro guisadito Ya saben que la cantidad del relleno pues es a su gusto Vamos a doblar así Hacia adentro Hacia adentro Si ven que se le sale el relleno pues Quítenle poquito Y miren para pegarlo Vamos a utilizar Poquita de la misma masita Mira Poquita de la misma masita Aquí le ponemos así Se lo emarramos así con el dedo Y miren Y enrollamos bien así Y nos va a quedar este rollito así Así vamos a hacer de uno en uno Pues miren en los carboneros Arme cuatro rollitos por lo pronto Vamos a meter a freír el primero Va a quedar buenísimo Suscríbanse al canal Denle like Compartan Comenten Y denle mucho amor a en mascarbón Miren Ya está saliendo uno Después de cinco minutos Que dejé este Miren Miren como se ve Se ve bien crujiente Lo voy a poner acá En servilletas O papel absorbente Para que el exceso de aceite Pues se escurra ahí Pues prácticamente Ahí está el rollito Déjenme termino los demás Y ahorita le vamos a dar Una mascada bruta En mascarboneros Esto ha sido un éxito Miren este rollito Huele igualito Que el de la comida china En serio que huele igual Ahorita lo vamos a probar Pero se me ocurre Acompañarlo con una salsita Así rápida Ok Miren vamos a poner Aquí en este plato Vamos a ponerle Poquita salsa katsu Vamos a echarle Un toquecito De miel de abeja Sin el panal Ese que se está saliendo Se está saliendo Se está asomando Que onda raza Que onda Ok Tantita miel de abeja Así Unas gotitas De jugo Sazonador Maggi Y salsita De soya Más o menos Dos cucharadas Aproximadamente Y vamos a mezclarla Muy bien Vamos a morderle Nuestro rollo Quiero que vean Lo crujiente Que debe estar Va No manches Es un manjar De los dioses Del Olimpo No manches Está Buenísimo Lo voy a sumergir En la salsita Miren Háganlo por favor Suscríbanse al canal Denle like Comenten Ya me voy Porque Tengo que terminar Con todo esto Tarea que tengo Hasta la próxima Compartan En más carbón Ja 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 No 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 no